para todos los hermanos y amigos de las redes sociales aquí tengo el honor el privilegio de saludarles desde guatemala quisiera dar mi opinión acerca del trabajo el proyecto que nos ha tocado vivir aquí en guatemala prácticamente ha sido un total desafío me ha tocado trabajar duro aquí donde me ven con la camisola pero bien mojada bien bañado en sudor de este día hemos trabajado fuertemente con mi hermano y amigo rené cruz él es el albañil el responsable ahora de toda esta construcción y yo trabajo aquí como como su ayudante ahora nos tocó fundir aquella aquella viga la viga central del portón esa es la que nos tocó fundir el día de hoy pusimos la armadura pusimos la tabla y fundimos con cemento allá hasta lo mojado y no ha sido una tarea realmente fácil mis hermanos y amigos aquí tengo mi galón de agua agua fresca agua fresca pero aquí en guatemala el clima es bastante caliente a veces por días caliente miren como estoy quemado del sol pero realmente mis hermanos que todos los pastores fuéramos como como su servidor que trabaja de sol a sol muy fuerte el trabajo yo creo que ninguno fuera pastor respeto a los pastores de de escritorio a los pastores de de corbata a los pastores de de púlpito mi respeto a los que yo no respeto son a los pastores de pocas palabras o palabras mentirosas palabras que sólo endulzan el oído del creyente o del seguidor dice la biblia que de eso daremos cuenta en el día del juicio la verdad que yo he pedido ofrenda aquí en guatemala pero se ve se ve lo que se hace observen se ve el trabajo se ve el esfuerzo se ve el sacrificio se ve la mano de obra el ardo trabajo que nos ha tocado vivir aquí en en guatemala conozco muchos pastores evangelistas apóstoles como el apóstol santiago zúñiga conozco muchos siervos del señor con todo respeto hay gente que es genuina de palabra que cuando te dicen si es un sí y cuando te dicen no es un no pero hay personas que te dicen te dan esperanza de ayuda y no cumplen y hay personas que no te dan esperanza y de repente está la llamada y te ayudan te echan la manita para esas personas mi respeto y mi aplauso porque la biblia dice que tu decir sea así sí o no no lo que es más de eso es mentira gloria a dios por todas las personas leales fuertes sinceras dios bendiga a esos siervos del señor que no le quitan ni le ponen a la palabra que aunque la palabra venga cortante aunque la palabra venga cruda aunque la palabra venga fuerte no andan contemplando el pecado no andan contemplando las malas mañas costumbres paganas tradiciones que se mezclan entre el cristianismo y el paganismo nada mis hermanos y amigos dios le bendiga a todos ustedes un abrazo desde guatemala si alguien nos quiere echar la mano y nos quiere ayudar con una ofrenda bienvenido 30 33 12 02 necesitamos comprar hierro cemento de todo necesitamos comprar para la construcción para terminar la construcción aquí en guatemala un abrazo para ustedes dios le bendiga y